El Chefecho, psoy instaboards y mucho ni チ L. A tu casa, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 155. Ahora el número 3. 3, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 25, 20, 19, 13, 14, 15. 14, 25, 25, 22, 16, 18,��가, 30, 14, 15. A tres puertos de cuarta, el tercero pesada, y una para la última carrera, ha sido retirado el número once. Tres, cero, de la última carrera, retirado el número once. Tres, cero, de la última carrera. Próximo sábado Pódromo de San Isidro Primera carrera Ahora comienza a las 13.30 horas Dado el gran premio latinoamericano Retiro San Isidro y Sábado Primera 13.30 horas Seguimos con los superes premios de la última carrera El número 10 está abonado El número 10 está abonado 43 minutos El número 10 está abonado El número 10 está abonado 29 minutos Ya tenemos campana de la nada Índice batería Campana de la nada Campana de la nada 175-316 E4-450 2 participantes Van rumbo a los partidores El número 10 está abonado El número 11 La máxima carrera El número 13, 991, 13, 12 El 4, 3, 4, 25, 7, 90 El número 6, 4, 95 El 7, 25, 12, 21 El 9, 52 El número 13, 90, 20 pesos Todos son las delanteras por dentro El 1, supuestamente bien en el 5 El 3, el 4, 2, bien desempeñado en la estación Número 3 Número 4, 2, 1, supuestamente bien en el 4 Este 4 viene por afuera del 3 y por adentro del 5 Y usan rápidamente el 2 de nuevo Con el 1, una gran guardia Un cuerpo de 2 más sobre 6 La tercera ubicación se preocupa Adiós, el 12, por dentro del 3 Con 5 ubicación para el 4 Un cuerpo viene del 3, supuestamente bien en el 11 Más adentro del 5 Los 400 en 22 segundos, 63 centésimos Siempre el 1 en elantero Supuestamente bien en el 3, por dentro del 3 El gana terreno, más abierto del 4 Este parte viene en la 5, ubicación el 12 Más atrás del 5 Más abierto del 3 Y más atrás el 8 Con el 14 Apareado Los competidores de la décima tercera y última carrera Ya están en la recta Miradísima 450 metros por el 5 Por los 4, el 1 Manteniendo la vanguardia Con el 3, el 4, el 3, el 3 Cállate por adentro del 5 Están un 1 En ese busca de la guardia Luzo 3, el 6 2, 7, 5 5, 5, 25 segundos 68 centésimos Con el 4 La dirección Por su 9 Taca por el 5 Tercero del 3 4, 6, 5, 5, 3 1 En ese grupo Del 4 Y más abierto del 5 Para el 5 Taca por el 5 Y más abierto del 5 3, 4, 5, 5 El 2 La dirección Por su 9 En ese centro